¿Qué es la feria vocacional? Por lo tanto, lo que deseamos es hacer una fusión, una fusión artística, tomar los conceptos artísticos que se han dado a través de los siglos, especialmente a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX y fusionarlos con cada carrera para así crear un nuevo concepto. En mi caso, la carrera que me tocó fue enfermería. Como ustedes podrán ver, hicimos tres trabajos de enfermería. Una es la parte corporativa, que ahora les muestro más a detalle. La siguiente fue la señalización de esta. Y por último, no menos importante, lo que son los promocionales. ¿De dónde sacamos la iniciativa para poder hacer todo este trabajo? Bueno, en conjunto con enfermería, el arte asignado fue lo que es el impresionismo. Al impresionismo escogimos lo que fue Van Gogh. Van Gogh es uno de los artistas más famosos de la época, a pesar de que en su juventud nunca logró ser famoso, o más bien solo logró vender una, pero una pintura. A pesar de eso, de su tragedia, de terminar en el manicomio, de ser casi que un caos, porque fue una persona que tuvo que ser atendida por su hermano menor, Van Gogh es una de las personas más reconocidas en lo que es el final, finales del siglo XIX. Y esta pintura, que es la que estamos mostrando aquí, que por aquí la vamos a mostrar en este detalle, esto se llama La Noche Estrellada de Van Gogh. Es una pintura sumamente interesante ya que tiene su historia. ¿Por qué? Porque fue pintada cuando Van Gogh estuvo internado en el manicomio. Sin embargo, se dice que cada estrella, la luna, la posición, eran exactamente las posiciones de los planetas y la estrella en ese día, en ese momento de la historia. En relación a Van Gogh, bueno, todo el mundo ha escuchado sobre la oreja de Van Gogh, no precisamente lo que es el grupo musical, sino que el infortunio que tuvo a la hora de perder, a la hora de cortarse su oreja como parte de su pasión por el arte. Y a eso le hicimos referencia a la enfermería. Dentro del logo de enfermería, lo que utilizamos fue un tetoscopio. El tetoscopio es muy, pero muy afín a las enfermeras y enfermeros. ¿Por qué? Porque generalmente que vemos a una enfermera o a un enfermero en el hospital, siempre lo vemos con un tetoscopio guindando de su cuello. Así que lo hicimos sumamente representativo. También aprovechamos la pintura de lo que es la noche estrellada para poder hacerle alusión a lo que era la feria. Y también aprovechar que son los colores de la universidad, amarillo y azul. Así que esta es la feria vocacional. Ahora vamos a detallar producto por producto qué es lo que estamos haciendo. Empezaremos con lo que es la ubicación. Para la ubicación se propone colores un poco más vivos asociados a lo que es la noche estrellada. Así que aquí tenemos la señalización de recepción, auditorio, salas, oficinas administrativas. Así es como nos gustaría ver lo que son las salas enumeradas para poderlas encontrar con el logo de enfermería y con el arte de la noche estrellada de Van Gogh. Esta sería la señalización de los baños, hombre-mujer. Como ven, es utilizado el arte en lo que es la parte corporal, tanto femenina como masculina. Pero hacemos una discreción en las cabezas para que haya cierta armonía con el logo a la hora de ser utilizado. Y por último, en lo que es señalización, tenemos lo que es para un edificio, primer piso, segundo piso. Un edificio en sí de escuela de auxiliares, poder encontrar su ubicación. Posteriormente nos vamos a la parte corporativa. Sin perder la seriedad y la sencillez que hace reflejo a la profesión, ya que es una profesión de pasión, queremos darle ese toque de elegancia, ese toque de arte. Por lo cual, se incorporaron colores sobre el arte de noche estrellada en el cuello. Tanto así, podemos ver también lo que es el logo en el gorro de la enfermera, como en el uniforme, en el sombrerito de la enfermera. Por aquí tendríamos lo que serían nuestras tarjetas de presentación. Esta sería el diseño, enfermería, nombre, teléfono, correo, página web. Nuestros sobres necesarios para cualquier tipo de documento. Y por supuesto que no pueden faltar las hojas y las carpetas. A esto continuamos con la parte promocional. Recordemos que los productos promocionales son aquellos que se nos motiva a utilizarlos para poder generar cierta atención al público ajeno a la marca. Pero en sí que queremos que en algún momento se relacione con esta. Así que este es un hermoso espejo que realizamos con el diseño de noche estrellada, el logo de la enfermería y como ven, la cara de la enfermera. Aquí podemos ver el espejito en vivo. Aquí lo tienen. Entonces aquí pueden ver el logo y de este lado el espejo. Es algo súper práctico, súper bonito para andar en el bolso y siempre necesario. Posteriormente tenemos pantuflas. Como se sabe bien en la carrera se necesita cierta comodidad. Así que haciéndole alusión al uniforme diseñamos unas pantufas basadas en lo que es la noche estrellada de Van Gogh. Y pensando en lo que son las épocas de lluvia, que es una excelente publicidad para realizar, tenemos lo que es una sombrilla. La sombrilla noche estrellada de Van Gogh. Donde podrán observar que se aprecia perfectamente lo que es el logo de la carrera y tanto así el hermoso diseño que posee, haciéndolo diferente y único. Y algo que no puede faltar, o al menos sumamente necesario, son los bolsos. De igual, bajo el mismo esquema. Y en físico tenemos lo que serían los rótulos de los baños. Que ese sería el material exacto y la forma como quedaría ya el rótulo de baño. Y para terminar con lo que es la feria, el arte, la ciencia, tenemos para celebrar este hermoso queque. Donde vemos a una enfermera muy feliz, muy contenta, sentada bajo la noche estrellada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.